Buenas tardes, tenga usted que se está poniendo en sintonía en este momento y porque alguien le llamó por teléfono y le dijo, ¿Cómo que estás en ese otro canal? Pasate a Canal 42, pasate a Canal 18 en Amnet, pasate a Canal 63 en Cabletica o en Cablevisión o en la empresa que amablemente también nos tenga en su programación. ¿Y por qué pasate? Bueno, porque la música siempre es gozo para el alma y refrescamiento para el espíritu y cuando esa música además suena bonito y cuando esas letras nos dicen de la forma de sentir y de pensar de la gente de un pueblo, entonces se convierte en una experiencia cultural, en una experiencia emocional. Hoy para ustedes que quieren conocer más el país y que no necesariamente tienen la platica todos los fines de semana para pagar gasolina, les estamos llevando un poquito de la brisa de mar que caracteriza la zona pacífica, pacífica central, puntarenas, que no debería ser en este tiempo solo área de paso para ir a otras playas más lejanas, sino seguir siendo ese paseo de los turistas incomparable, seguir siendo ese compartir con artesanos y artesanas que están esperando, ojalá no solamente a la gente de los cruceros, sino también a los nacionales, que se van a comer sus chuchiquitas, que se van a airear, que recuerdan que el churchil de ese lugar ahí cercano al muelle es incomparable, aunque ahora lo vendan firmas de helados que tienen cierto reconocimiento, ir a Punta Arenas es una experiencia. Yo cuando voy a Matelimón, cuando voy a La Leda, a donde mi querido Luis, es incomparable, porque ahí está el estero, porque ahí está el mar, porque ahí brincan los pescaditos, porque ahí están los manglares, porque ahí están las garzas, porque ahí está ese airecito y porque hay que dejarse de cuentos, para mariscos, el mar. Y tener esa oportunidad y que usted se la dé para nosotros, por supuesto, es de mucha gratitud, porque también así colabora con el desarrollo de la gente de diferentes zonas del país, que están haciendo grandes esfuerzos por capturar su atención. Frank Arrieta y Canta Mar. ¿Me podrías presentar para el público a tus acompañantes, a tus compañeros? Claro que sí, es un placer para mí presentarles a los músicos. Aquí tenemos al maestrísimo Don Jorge Solís, educador también, percusionista, guitarrista, él también es cantautor, ¿qué les parece a ustedes? Tiene cara de castorcito él. Y tenemos aquí a Don Dennis, que es uno de los grandes que ha estado conmigo desde el principio, de Cantamar. ¿Juvencito? Jovencito, sí. Toca bongóes, guitarra, de todo un poco, tiene un estudiecito también. Canta muy bonito. Aquí mi compañero también tiene un estudio de grabación, muy bueno. Tenemos aquí a mi izquierda, al nuevo, hoy lo estamos estrenando, ¿cuántos años tenemos? Catorce. Catorce años, imagínense, y le gusta la música folclor, que es tan importante eso, ¿verdad? Manifestarle lo nuestro a los muchachos, que de eso se trata, que ellos vengan con ese, ¿cómo se llama? Con esa manera de proyectarse, con esa inclinación a lo nuestro. Y lo estamos realizando porque en el colegio que le dice Antonio Iguando Chan, donde estoy yo, también tenemos estudiantinas, coro, solista, banda de garaje, etcétera, etcétera. ¿Vos sos de Punta Arena Centro o sos de alguna zona? De Guanacaste. Usted es de Guanacaste, papá lindo. O sea, que usted está contagiando, que es diferente a contaminar, ¿verdad? Está contagiando a la zona de Punta Arenas. Sí, claro. De lo que representa Guanacaste, su sentir, su manera de desenvolverse, y se lo llevó para allá. Exactamente, ¿a dónde estás? En Esparza, radico en Esparza, trabajo en Barranca, y ahí estamos siempre en la música. Me hice un poquito ahí en Guanacaste y luego me vine para Punta Arenas, con el fin de la música también, y ahí me quedé, y ahí estoy, en Guanacaste, en Punta Arenas, para mí son las dos, ¿cómo se llama? Provincias más lindas del planeta. Sí, pero te falta entonces conocer Limón, que es una belleza, y las montañas de Alajuela y las de Heredia son incomparables, y te lo estoy diciendo mientras imagino las laderas aledañas al volcán Irasú, que producen todo lo que nos comemos. Excelente. Y me estoy imaginando, a propósito, de que ahí se produce lo que nos comemos, los rábanos, la cebolla, los tomates, las papas. Estoy pensando también, apenas dije eso, en Sarcero. En Sarcero. Y entonces cuando pienso en Sarcero, estoy pensando que voy carretera a San Carlos. Y el quesito. Te das cuenta de que uno, por más rajón que sea, y decir, ¡ah, no, la sabana es el lugar más hermoso! Uno después dice, no, pero es que tal lugar, y tal otro, y tal otro. Saludos a todo el territorio nacional con sus características, bellezas, incomparables, porque ¿quién se puede perder el paso entre San José y la zona atlántica? que se llama El Surqué, una de las bellezas más grandes que debe haber en el mundo. ¿Qué debe haber en el mundo? Y solamente es área de paso. Bueno, entonces aquí no estamos para hacer una clase de geografía, aunque bien nos cae, para tener esa honra, esa satisfacción, cuidar todo nuestro país. ¿Qué es lo que le querés interpretar ahora a la gente? Esta canción se llama Luna de Punta Arenas. ¿Es original? Es original, todo lo, como decimos nosotros, marca ACME, todo es original. ¿Qué dice la letrita, Coyote? Es luna de Punta Arenas que llena de ilusiones y despiertas pasiones a la orilla del mar. Ahí en los malecones, se basa más que todo en la familia, en el ser querido que va a los malecones, en el barrio El Carmen, en la punta, ahí, en la Cámara de Turismo, o todos los encargados de turismo hicieron malecones, y mira qué bonito está eso, o sea, riquísimo. Y en los malecones, ahí en Caldera, usted va con su familia en la noche y ve esa gran luna llena, lindísima, con su ser querido, con alguien, ¿verdad? Por eso dice Luna de Punta Arenas. Dedicado a todos los puntarenenses y a toda la gente que llega a visitar Punta Arenas. A toda la gente que salió huyendo de San José y se fue para los malecones y que todavía no sabe si se quiere, pero que le gusta, le gusta. Frank Arrieta y Cantamar, Callejeando con Nono, desde Extra TV Canal 42. Disfrútenlo, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Luna de Punta Arenas que llenas de ilusiones y despiertas pasiones a la orilla del mar que hay en los malecones se oyen dos corazones que embriagados de amores los envuelve su luz Luna de Punta Arenas con tu luz tú nos llenas iluminando dos almas que en la arena se quema luna de punta arenas luna de luna llena que refleja en las aguas todo un manto de amor ¡Gracias! Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas que llenas de ilusiones y despiertas pasiones a la orilla del mar y ahí en los malecones se oyen dos corazones que embriagados de amores los envuelve su luz Luna de Punta Arenas con tu luz tú nos llenas iluminando dos almas que en la arena se quema luna de Punta Arenas luna de luna llenas que refleja en las aguas que refleja en las aguas todo un manto de amor luna de Punta Arenas luna de Punta Arenas que llena de ilusiones luna de Punta Arenas despierta la orilla del mar luna de Punta Arenas con tu luz tú nos llenas iluminando dos almas que en la arena se quema luna de Punta Arenas luna de luna llena que refleja en las aguas todo un manto de amor no ¡Gracias!